¿Qué es lo que uno quiere en verdad empezar? No importa si es domingo, si es miércoles y hacer las cosas que uno siempre deseó. De pronto, algunos empiezan una dieta, empiezan a hacer un ejercicio, empiezan de pronto una nueva carrera, un curso, un seminario, un taller para capacitarse, para aprender. Son ya las 7 de la mañana con 36 minutos de este lunes, 11 de abril, año 2022, y ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata de José Celestino Chumpí, él es abogado y, por supuesto, pertenece a la hermosa provincia de Morona, Santiago, partido Pachacútic, de la Comisión de Gobiernos Autónomos de Centralización. Muchas gracias por participar con nosotros en esta entrevista, en este diálogo. Señor Asamblista, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, distinguido Jorge Edison, los conductores de esta entrevista, Radio Huancabilca, de la provincia del Guayas, Manso Guayas, saludos cordiales en esta mañana, desde Nivelia, provincia de Morona, Santiago, de la Amazonía Ecuatoriana. Gracias por la entrevista, muy buenos días, a las órdenes. Un placer para nosotros también compartir este diálogo. Sin duda alguna, la situación del Consejo de la Administración Legislativa sigue causando polémicas, dimes y diretes. Ahí hay una situación que, en verdad, el ciudadano ecuatoriano sigue pendiente. Aunque le cuento, por lo que hemos escuchado, los amigos, los familiares, la gente, le vamos tomando el pulso a lo que es justamente este sistema que está viviendo, o esta situación, este contubernio, esta situación que no le gusta a los ecuatorianos, polémicas al interior de la Asamblea. Uno se pregunta, uno dice, tenemos tantos problemas en el país y 137 ecuatorianos no se ponen de acuerdo. ¿Cómo ve usted el tema al interior de su Asamblea? Mi distinguido Jorge y el pueblo ecuatoriano, el pueblo guayaquileño. En realidad, yo primera vez estoy acá ocupando este curul, esta dignidad de ser asambleísta de Morona, Santiago y de la República del Ecuador. Cuando yo era ciudadano así común, siempre pensaba de que en la Asamblea se venía a trabajar en lo que determina el artículo 120, numerales 6 y 9 de la Constitución. El numeral 6 que se trata de expedir, codificar, crear, reformar, derogar leyes a favor del pueblo ecuatoriano. Y también el numeral 9 del mismo artículo 120 que se trata de fiscalización para combatir la corrupción. Al menos ese era mi criterio cuando yo no era nunca electo. Nunca, créanme, yo he sido, nunca he sido electo ni siquiera vocal de la Junta Parroquial. Pero bueno, aquí en la Asamblea, en la Asamblea, cuando en realidad he visto otro panorama, más fuerza de poder, del poder político, la mayoría, minoría, para mí, al menos como legislador, como un ciudadano, legislador de Morona Santiago, no lo he visto bien, mi querido Jorge y también a todo el país, a todo el pueblo ecuatoriano. Mi interés siempre ha sido y es legislar, crear leyes a favor del país, a favor del pueblo ecuatoriano. Así como este legislador demostró, creando la ley orgánica de vivienda de interés social. Esta ley de vivienda que garantizará a más de tres millones de ecuatorianos de extrema condición de indigencia, que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna, a una vivienda saludable, tal como así lo pregona el artículo 30 de la Constitución de la República. A eso nos eligieron, pero no para venir acá a hacer confrontaciones, que se destituya la presidenta, que el CAL tiene que irse, etc. Para mí, yo comparto con el pueblo ecuatoriano, con esos ciudadanos que se preocupan mucho de las actividades de los legisladores. Totalmente, 100% sintonizo y me adhiero a ese pensamiento de la ciudadanía, que se preocupa muchísimo de esta mala noticia que está generándose desde la Asamblea Nacional. Eso en lo macro, los 137. Si vamos a lo micro, en el caso de Pachacútic, obviamente ustedes también tienen ahí un divorcio, tienen una ala rebelde. ¿Qué pasó con esos asambleístas que de alguna manera votan en contra y a favor también en el sentido de esta comisión que podría, de alguna manera, evaluar a la señora Guadalupe Llori? Ahí también ustedes tienen un contencioso, un problema. Bueno, de los rebeldes no podría responder, porque no soy chamán para adivinar por qué razón ellos toman esa decisión. Yo realmente respondo lo que es de Celestino Chumpí como legislador que está aprobando leyes y que tiene calificadas algunas leyes que puede seguir mencionando en su debido momento. Bueno, pero ustedes también allá en Morona Santiago hacen limpias. ¿No sería bueno un bañito ahí de limpieza, la ortiga, algo por el estilo? Un baño contra la sal, asambleísta. Sí. Yo creo que sí es necesario hacer una limpia, porque prácticamente yo al menos, hasta incluso, créanme así, el pueblo ecuatoriano hasta me ha dado ganas de renunciar tal como lo que sucede el colega César Rons. Pero para todo hay solución. Yo he visto de esta manera, para todo hay solución, hay que recapacitar, solo la muerte no tiene solución. En ese sentido, como legislador de la República, estoy ahí al pie de lucha para que las cosas se superen, estas asperezas que están generándose al interior de la Asamblea Nacional. Solo con el diálogo, sentarnos, incluso con el Ejecutivo. El señor presidente debería sentarnos, a convocarnos a los legisladores para sentarnos a trabajar, dejar punto final las confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. No tratarnos de ladrones, etcétera, una serie de epítetos que nos ha, calificativos que el señor presidente nos ha dado a nosotros, a los legisladores. Por lo menos, de los 137, uno o dos, debemos haber personas decentes, personas que venimos a trabajar. Sin duda. Jorge. El abogado Celestino Chumpí, asambleísta por Pachacuti, está aquí en contrapunto a través de Huancabilca. Asambleísta, a ver, en primera instancia a usted lo nombraron en el tema de la supuesta exigencia de cuotas de poder en su provincia para, a cambio, dar su voto en la frustrada ley para la atracción de inversiones. Luego apareció este video, ¿no?, en el que se negocia el cargo de viceministro de Agricultura, un señor que se llama Ernesto Ripalda, aseguraba en ese video que era asesor suyo. Sin embargo, usted ha dicho que no aparece nadie con ese apellido en su lista de asesores. De hecho, en la misma página del Parlamento no está ese nombre. ¿Significa que esta persona o no la conoce usted o se ha tomado su nombre? Porque hay una denuncia del ministro de Agricultura sobre este tema ante la Fiscalía. Y, por cierto, ¿ya lo llamaron del Ministerio Público para dar su versión inicial en esta indagación breve? A ver, aclaremos al pueblo ecuatoriano. Primeramente, yo siempre suelo decir, el que nada debe, nada teme. Estoy aquí dando la cara al país y al pueblo ecuatoriano. Primera denuncia. Se trata de un presunto delito de conclusión que fue presentado por el señor presidente de la República mediante escrito dirigido a la Fiscalía General del Estado en la que dentro de su escrito presenta de que nosotros, los legisladores, cinco legisladores, entre ellos, Celestino Chumpí, supuestamente que yo he solicitado dinero a cambio de consignar mi voto para que se apruebe la Ley de Atracción de Inversiones, un proyecto del señor presidente de la República que debería ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Honestamente y con toda la frontalidad, Celestino Chumpí jamás pidió ese dinero para consignar mi voto. Y si eso hubiese sido verdad, ¿por qué el voto de Celestino Chumpí no fue a favor de ese proyecto de ley? Para mí, ese voto para aprobar la Ley de Atracción de Inversiones fue negativo, un no y un archivo de esa ley. Y así sucedió. Primera aclaración de la primera denuncia. Segunda denuncia, apenas ni siquiera creo que tenía cinco días de la denuncia hecha por el presidente de la República, inmediatamente cayó otra denuncia ya de un medio digital, La Posta. Este medio de comunicación publicó, ustedes saben muy bien, por todos los medios de redes sociales públicamente en donde dice que Ernesto Ripalda, La Posta dice que Ernesto Ripalda es asesor. Aquí tengo en mis manos mediante oficio número AN-CJJC-2022-0051-M con fecha 31 de marzo de 2022 solicité yo a la coordinación general de talento humano de la Asamblea Nacional a ver si el señor Ernesto Ripalda es o no es mi asesor y en el listado que me entrega talento humano yo tengo cuatro asesores dos asesores de la comisión con el nombre de Pablo Sempertini y doctor Romel Moya y asesor del despacho de la Asamblea es decir como asambleísta de Morón de Santiago tengo ingeniero Francisco Andrés Muño y licenciada Blanca Isama solo cuatro y aquí en ningún momento aparece el nombre del señor Ernesto Ripalda como presupuesto asesor primera mil mentiras de la posta segunda dando la respuesta si yo he pedido porque según he escuchado que existe de que yo he mandado negociar más de o comprar 2.3 millones de dólares del cargo del viceministerio de agricultura bueno así es que eso es verdad usted sabe muy bien como periodistas tiene que ver pruebas en el video tiene que asomar Celestino Chumpín negociando o hablando Celestino Chumpín alguna fotografía algo que que demuestren pruebas contundentes elementos de convicción que puedan eh ameritar la culpabilidad de este ciudadano si demuestran con pruebas suficientes si Celestino tendrá que irse a la cárcel tendrá que irse a la cárcel y punto por eso el que nada debe nada teme estoy demostrando la cara hasta ahora estoy esperando que la fiscalía que la fiscalía nos llamen a rendir versión si es verdad en la fiscalía durante la versión la fiscalía determinará indicios de responsabilidad de este ciudadano y quiero decir al país Celestino Chumpín jamás ha ocupado ni un solo cargo ni siquiera suplente de una vocalía de la junta parroquial mi provincia Morona Santiago soy uno de los legisladores que mayor votación ha sacado por historia y cuando me miraron en la asamblea no me dijeron mi pueblo no me dijeron vaya a robar jamás mi querido pueblo ecuatoriano yo provengo de una familia humilde mi papito mi mamita jamás han pisado la escuela ciudadanos pueblo ecuatoriano pero jamás me enseñaron también esos dos personajes a cual los amo y les tengo en vida ya de 75 años de edad a ellos nunca me dijeron vaya a robar nunca me enseñaron esa dignidad esa honra esa buena reputación ese buen nombre ha caído ahora con esta cuestión al piso pero sin embargo voy a seguir al frente de lucha dando la cara a la justicia ecuatoriana ahora asambleísta un poco para entrar ya en el detalle de la temperatura al interior no solo del parlamento sino de Pachacútic cree que hoy a las 17 horas en el CAL finalmente logren aprobar la conformación de esta comisión evaluadora es decir aprobar la calificación para que esto pase al pleno porque así lo establece el artículo 18 de la ley orgánica de la función legislativa necesitan 70 votos primero para aprobar esa conformación y luego 70 votos para elegir a los 5 integrantes de los distintos bloques parlamentarios que pasarían a hacer este trabajo de evaluación de la presidenta de la asamblea Guadalupe Iori y de los otros 6 integrantes del CAL el artículo 18 de la ley orgánica de la función legislativa amerita conformar la comisión para proceder con los respectivos trámites de evaluación nadie al menos yo como legislador nadie niega hoy a lo mejor CAL resuelva la 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 creación de la comisión multipartidista porque así lo determina la ley y si tiene que conformar los integrantes de todas las organizaciones políticas eso se dará al menos yo respetaré como legislador porque aquí hay que cumplir y hacer cumplir la ley para garantizar así de esta manera el real estado de derecho y justicia social 7 de la mañana con 53 minutos el asambleísta por Pachacútic abogado Celestino Chumpí está aquí en nuestro espacio Contrapunto a través de Huancabilca y la otra inquietud de esa asambleísta cuando finalmente van a aprobar en el parlamento una ley sustancial para la ciudadanía que tiene que ver con la seguridad ciudadana ¿no? la ley para neutralizar o normar el uso progresivo de la fuerza desde los miembros de la policía nacional ya ve usted lo que sucede día a día en materia de delincuencia incluso de criminalidad pero para concentrarnos en el primer caso policías que actúan en delito flagrante en defensa de los ciudadanos hoy están procesados judicialmente con un grillete también con sentencias en su contra ¿es eso lo que se necesita hoy en el país asambleísta? no recuerdo en qué fecha y en qué intervención alguna vez este legislador de la república y de Morona Santiago en el pleno de la asamblea nacional solicité si la memoria no me engaña me parece que es el decreto 632 del del expresidente Rafael Correa en ese decreto se le quitó total potestad para el uso progresivo de la fuerza de la fuerza pública con la creación del ministerio del interior escúcheme bien ciudadanos con la creación del ministerio del interior la representación legal judicial extrajudicial de la fuerza pública de la policía nacional que antes tenían esa total potestad de intervenir en los casos de violaciones de los derechos humanos etcétera etcétera ahora la policía ya no puede hacer el uso progresivo de la fuerza entonces yo solicité de que ese decreto se derrogue para que vuelva tal como era antes y que tengan la la policía el ejército tengan esa potestad de garantizar a la ciudadanía cuando sean vulnerados sus derechos cuando haya violaciones etcétera etcétera antes intervenían antes de creación del ministerio del interior entonces yo hasta ahora hasta este momento sigue sigo sosteniendo de que ese decreto debe ser derrogado de manera inmediata para así hacer que vuelva que la fuerza pública actúe apegada de derechos y como garantista de los derechos de los ciudadanos 7.56 Eizo Cazañas la del Estribu y también seguramente dentro de estas alternativas que tiene el ciudadano para defenderse hay una propuesta que se quiere de alguna manera retomar entiendo de que no ha perdido vigencia pero que debe tomar un poco más de vida el tema del porte de armas para protegernos de la delincuencia cuál es su opinión Celestino Chumpín para portar el arma yo en realidad si estoy de acuerdo porque la misma el mismo código orgánico integral penal garantiza el derecho a la legítima defensa en este momento al encontrarnos desarmados cualquier ciudadano antisocial se atreve a agredirme y entonces yo no voy a estar manos cruzadas y que me que me quite la vida yo pienso que hay que hay que normar el uso de la de este material bélico para que para que todos los ciudadanos se sienta protegido porque de no ser así prácticamente somos ciudadanos indefensos aún más cuando los políticos somos eh presa más buscada entonces yo pienso que sí debería existir esa esa garantía que se le brinde a los ciudadanos mediante una ley garantizar de que de que los ciudadanos portemos el alma al menos por lo menos diría así las personas que somos figura pública y sobre todo eh quienes nos encontramos en condición de desventaja oiga en su provincia morona santiago cómo está el tema de la delincuencia porque en el resto del país sin duda alguna acá en guayaquil ni se diga ¿no? somos los número uno en delincuencia en asesinatos cómo está morona santiago morona santiago hace más o menos unos diez años aquí podía quedar dormido en la calle no le pasaba nunca pero ya en estos diez años prácticamente cuando se permitió cuando rafuel correa permitió o dejó que los estudiantes o que un gramo o dos gramos de eso también a nosotros como legisladores nos motiva de que se debe eliminar totalmente porque el momento que ya realiza el uso de cualquier sustancia estupefaciente si ya le gustó eso puede ir generando graves consecuencias en el futuro y los jóvenes antes que no conocían nada la droga prácticamente ahora los jóvenes de hoy ya están utilizando ya como costumbre incluso ya están convirtiéndose ya en delincuentes eso es gravísimo lo que dejaron haciendo el expresidente de la república yo apelo de que este medio de comunicación me ayude a socializar a difundir a concientizar a los ciudadanos porque el uso de droga el hecho de haber permitido que utilicen un gramo o dos gramos no es ningún delito eso es falso una vez que ya es como decir a un adicto en trago o algún ciudadano que sea adicto para beber solamente dice tome nomás un vasito entonces de un vaso en vaso le va gustando al final ya termina siendo una persona adicta al trago en ese sentido más bien sería de eliminar totalmente el uso de sustancia estos pacientes en todo el país eso es un llamado que yo hago a todo el pueblo ecuatoriano para que ya sea penalizado el uso por más que sea un gramito o medio gramo de droga o cocaína que se yo pero debe eliminarse totalmente para que no sean utilizados especialmente por los jóvenes aquí en morona santiago ya ya va agravándose cada vez más ya no hay cómo andar con total seguridad sobre todo en la noche entonces eso está pasando aquí en la provincia amazónica de morona santiago gracias al abogado celestino chumpía asambleísta por pachacútic ha dicho que sí que a veces piensa que ya cabe una limpia contra la sal mientras no lleguen las ortigas asambleísta esperamos que sea de cualquier otra manera que tenga un excelente inicio de semana asambleísta buen día buenos días al pueblo hermano de la costa ecuatoriana de bucay que están escuchándome también en este momento saludables a los hermanos allá en la costa ecuatoriana muy buenos días a todo el pueblo de guayaquil del manso guayas y al pueblo ecuatoriano gracias por la entrevista gracias gracias diario diario diario